La vida y el triste final de Cecilia Boloco. Cecilia Carolina Boloco Funk, diseñadora de moda, actriz, modelo y presentadora de televisión chilena, quien ha ejercido como tal y es una de las más reconocidas de la televisión de su país. Nacida en Santiago de Chile, el 19 de mayo de 1965. Joven y hermosa mujer, nacida bajo el signo de Tauro, en el seno de una familia de clase media, con una educación excelente, conviviendo con sus cuatro hermanos. Hija de Enzo Boloco Chintolesi, hijo de italianos radicados en Chile. Empresario dueño de Chile Motores en Sociedad Confort y de la industria chilena de televisores Boloco, y su madre era Rosemary von Aschler, hija de inmigrantes alemanes. Cursó sus estudios de primaria y secundaria en el prestigioso Santiago College. Tuvo cuatro hermanos, Juan Pablo, Verónica, Diana y Rodrigo, quien falleció en 1986. Su pasatiempo favorito en su niñez fue el ballet clásico, a lo que se dedicó por 14 años. No fue una alumna brillante, pero demostraba buenas aptitudes para las matemáticas. Fue reina del colegio durante la secundaria. En 1982 comenzó a estudiar Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Universidad de Santiago de Chile, carrera que abandonó por diferencias vocacionales. Luego decidió estudiar Diseño de Vestuario en el Instituto Inca CEA, recibiéndose como diseñadora de vestuario. Posteriormente fue elegida Miss Chile para Miss Universo el 20 de abril de 1987. Ganó el concurso de belleza Miss Universo 1987, celebrado en Singapur, pasando a ser la primera y hasta ahora única chilena en lograrlo. Durante su reinado de un año, se radicó en Los Ángeles, California. En marzo de 1990 se casó con el productor de televisión estadounidense Michael Young y a mediados de los años 90 también la pareja se separó. También tuvo una relación sentimental con el animador de televisión Kike Morandé, que estaba casado. Finalmente la pareja se rompió, ya que Morandé decidió rehacer su familia. El 26 de mayo de 2001 se casa con Carlos Menem, expresidente de Argentina, a quien conoció durante una entrevista en La Casa Rosada y con quien en noviembre de 2003 tuvo su primer hijo, Máximo Saul Menem Boloco. La pareja inició los trámites de divorcio en 2007, luego de que salieran a la luz unas fotos en las que Cecilia aparece con el italiano Luciano Marroquino. En 2008 lanzó su colección de vestidos femeninos, estilo años 40, adaptado a la actual época, logrando que a menos de una semana de ser presentados, se hubiese vendido el 50% de la colección. Cecilia Boloco sorprendió a sus seguidores con una foto con su pareja. La ex Miss Universo y diseñadora de moda enterneció a sus seguidores tras publicar una fotografía de Pepo Daire mirando al atardecer. Si bien durante este último tiempo Cecilia Boloco ha sorprendido con recurrentes transmisiones en vivo, la ex Miss Universo no es de mostrar momentos íntimos, como el que compartió a través de una romántica postal con su pareja. A través de su cuenta de Instagram, Boloco le dedicó un romántico mensaje a José Patricio Pepo Daire, junto a una captura de él mismo mirando al atardecer. Acá te estamos esperando, mi amor, escribió Cecilia Boloco en la fotografía de su pareja, que rápidamente generó una ola de comentarios. Me encantan, amo verte feliz o todo el amor del mundo para ti y Pepo fueron algunos de los mensajes que se pudieron identificar en la publicación, la cual ya cuenta con más de 30.000 me gusta. El increíble blooper de Cecilia Boloco en un vivo de Instagram. La conductora y última pareja del expresidente argentino Carlos Menem fue víctima de un chiste de doble sentido de uno de sus seguidores. La conductora y celebrity chilena protagonizó un increíble blooper mientras mantenía una charla virtual con sus seguidores de Instagram. La ex Miss Universo comenzó el directo mostrando su casa y las vistas a la bahía desde la ventana. Después de contestar a varias preguntas de sus admiradores, leyó un saludo sin comprender su sentido en ese momento. El involuntario paso de comedia continuó con la reacción de la conductora. ¿Quién? ¿Yo? Seguía sin entender. Acto seguido, se llevó la mano a la boca sorprendida. ¡Ay, qué estúpida soy! Remató con sentido del humor. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Cecilia Boloco. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video